El Colectivo de Nomembrome La Cultura Nacional Estos pueblos de la parte baja de los Montes de María Que es una mina Con personas como el señor Eduardo Ramos Leónis Que ya lo conocemos y tenemos hoy otro gran maestro Que son los bailes cantados de esta parte Que se llama Manuel Valdés Medina Nacido en San Cristóbal Conocido popularmente como El Trozo Cuéntenme algo de San Cristóbal Para que los amigos de la Cultura se enteren de San Cristóbal hace parte ya no de Marielaba Sino de San Jacinto Era por acá, por la parte por acá Por Marielaba Pero pertenece a Santa María Entonces su papá era de flamenco Y su mamá era del Carmen de Bolívar Y ustedes de pequeño ¿Dónde conoció el folclore? ¿Dónde aprendió esas canciones, señor? Bueno, ahí mismo Ahí mismo ¿En San Cristóbal? Uno empezó con su chancita ahí hasta que la cosa creció ¿La fiesta para qué época era la fiesta de San Cristóbal? La fiesta de San Cristóbal era el 14 de septiembre El Cristo El Cristo El Cristo de la aspiración Se cantaba cesteto, buyerengue, canto de yayo, canto de zafra Estaban los familiares de la señora Seferina Bajaban unos, subían otros Claro El intercambio cultural que se va en estos pueblos Que no estaban cercanos a la provincia Y que por hecho los investigadores Y la gente que trabaja con el folclore Desconocen completamente Es un abandono total Que damos a entender que ya sabemos todo lo que es folclore La gama del folclore Pero que hay cosas que son desconocidas Señor Manuel Usted Me dicen que es muy bueno para componer también Para cantar gallo, para cantar ceteto Buyerengue Buyerengue Canto de todo eso De todo Y joven también cantaba eso Sí, deje joven Sí, le gustó Trabajaba en el campo y Cantaba Sí Cantábamos en el monte En los cementerios María los Santos María los Santos Y algunas personas así Recuérdeme para tener un referente De esos cantadores que ya fallecieron Que no conocemos Aquí al frente tenemos a Bajanerbañala Sí Señores que ya murieron No, está vivo También cantaba Yo creo que cantó más zafra por este río La zafra que es Que es la zafra Después de contar Porque la zafra nace en San Jacinto San Jacinto La zafra llorona Y la zafra llorona Llorona La zafra llorona Sí, señor La zafra que es un canto Un ritual Sí, señor Eso lo trajo un señor Y que de la zona bananera Esta es la zafra llorona Para quien la sabe llorar Sí La trajo Pedro Saracua Cuando vino en la zona Hombre Se cantaba zafra Claro Usted se acuerda Un pedacito de zafra Sí Sí Vamos a ver Señor Manuel Que se acuerde Un pedacito De un canto de zafra Sí Sí Y la zafra Antes La zafra se hacía Para qué época No Eso lo cantaba Uno en Tres Mortes En el cementerio Ah, escobándola Escobándola el hueco De la zafra Unas personas Pedían que le cantaran zafra Ah, listo Correcto Ya entendí Eso era para trabajar Y para lo que fuera ¿Tú sabes cómo llevaba Una persona Al cementerio Con acordeones La misma idea Personas Esas eran cosas Tradicionales Tradicionales Correcto De nosotros No, mi papá Que hubo un reconocido Folclorista cordobés Él escribió Perdón Un libro sobre El folclor de Córdoba Él toca el tema De la zafra Claro Yo quiero Escucharlo en boca De sus propios cultores Hablaba de que Cuando se moría La persona Se pedía Que se le cantaba Zafra Se iba haciendo el hueco Cuando se enterraba Se iba pisando Y a medida que se iba pisando Se iba cantando La zafra Desde que estaba un loco Acabándole Entonces era llanto Llanto Y cantándose Zafra Y cantándole zafra Porque eso lo pedía La persona en vida Antes de morir Bueno, escuchemos Un pedacito de zafra Que el señor Manuel Aquí Que usted se acuerde Una cosa suavecita No, eso no se me olvida A mí El que aprende las cosas No se lo olvida Bueno, el que lea Ya Si Hoopé Hombre, se murió Paquita Pére Hoopé Pe Se murió Paquita Pére Hombre, muchachón Ya lo vamos a enterrar, y una familia está llorando, y adiós para nunca más, oh me pe, la zafra, es un canto nostalgico, un canto que nace del corazón, como dice el señor Eduardo Ramos, un lamento, se iba enterrando la persona, algo muy parecido, pero ya más africano, lo que hace en Palenque con el Lumbalú, la zafra más indígena, la zafra más indígena, y María de los Santos eran cantos de laboreo, que se hacían en el campo, uno estaba así, que paleteaba, y eso todo el mundo se movía ahí, que llorían en el cajillo, y con el canto se desentretenían, y el tipo llorándola, y era que no cantaba uno casi, 15 o 10 o 12 hombres de esos, que íbamos ahí, cantaban 7, 8, y los ponían en la esquina, allá, acá, y cantando, y la gente en el medio, guaperreando, y el que también quería cantaba, pero ahí cantábamos los que más, por ejemplo, teníamos más gracia, éramos más oídos, ¿no se acuerda así algún, Mario los Santos así, o? Pero como no, hombre, si estamos aquí con el cacique, hombre, y el señor Eduardo Ramos, bien, así, bueno, entonces yo les digo que yo cantaba esto, por ejemplo, No se preocupe, no, claro, iba la gente con el machete, con el garabate, si, claro, no, eh, cuando íbamos garabateando, picando monte, lo que fuera, pero, hasta en el cementerio, pero uno cantaba, cada quien ellos cantaban sabras, nosotros María Rosa, no, eh, bueno, entonces, esto dice, Ay, murió Toribio Bolívar, ya murió Toribio Bolívar, ya murió Toribio Bolívar, Juan, 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 Machete Murió Toribio Bolívar, hombre terrible, fue brazo, Juan, Machete Muchachos nuevos llorén mujeres, que en la calle la machina se los comió el gallinazo, Pero es verdad, es verdad, es que dice los libros, es que dice la tradición de que bullerengue solamente lo cantaban las mujeres o los hombres también. Usted también se acuerda algo de bullerengue, señor Manuel. Sí, porque siempre hemos conocido a Eulalia, Petrona, Manuela. Porque usted sabe que la mujer, nosotros nos dedicamos más a su sabra, a la María los Santos y tal, pero uno también es bullerengue, la bobia también es bandana y bailaba. Cantaban, cantaban su bullerengue y todo. Yo creo que ahí en mi caserío el que más bailó bullerengue se llamaba este diputico. Porque allá había una señora. Llamaban, ya le voy a decir, Angélica Herrera, la mujer que más bailó por toda esa región. Vea, Angélica Herrera. Llegaba la señora Angélica cuando estaba para la gracia y tendía una sábana. Una sábana. Le ponían un son y me iba a buscar a mí, yo vivía enfrente en la platita y me decía, agárrame así la pollera. No, yo fue que... ¿Dónde es ese tipo? Baculeles, baculeles ahí. Quieras un baile sabroso, un baile así se me lo hace. ¡Tibita! 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 Señor Manuel, un bulla de dengue así. ¡Dome! ¡Que te tito, no! ¡Dudablemente!